En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ocasos negros, que verás encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de locales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gustaba usted para amigo, y se me arribó un poquito Pero en Santa Nadie Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea, qué importa si aquí es Cabobeca Agua preta o cananea, iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted no mando algún salto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos, le canto a su lindo estado